Story time de mi novio me contagió virus del papiloma y yo contagia a mis papás. Suena descabellado, pero es una realidad. Bueno, todo comenzó cuando yo conocí a mi novio y empezamos a andar, empezamos a ser muy, muy cercanos y pues ustedes saben que una cosa lleva a la otra. Y pues empezamos a intimar. Y creo que no fue así como que, ay, sí, vamos a intimar. La verdad es que yo era virgen y tenía muchísimo miedo, tenías muchísimas dudas de iniciar mi vida sexual. Pero él me dijo, yo ya tengo la experiencia, yo te puedo enseñar y qué mejor que aprendas conmigo. Y pues ahí va la estúpida, ¿no? Aprender con este cabrón. La primera vez que tuvimos relaciones sexuales, él me dijo, no pasa nada, no te vas a embarazar. Y pues como que a mi edad, porque yo en ese entonces tenía 17 años, a mi edad lo que más nos preocupa, y díganme las que no sean chavas y las que sean chavas, a esa edad, lamentablemente por estupidez, nos preocupa más el embarazarnos que el contraer una infección de transmisión sexual. Obviamente tenía miedo de embarazarme y tenía miedo de que mis papás supieran que yo estaba iniciando mi vida sexual con mi actual novio. Así es que pues le dábamos vuelo a la hilacha en su casa, en el carro, en donde fuera. Y la verdad es que rara vez nos protegíamos. Bueno, sabíamos que estábamos como que en días fértiles de mi periodo, que eso es una estupidez, tremenda estupidez. Pues era cuando usábamos condón, pero mientras pues no usábamos condón, estaba él afuera, ya saben lo que hace uno por amor o por cuenta. Y pues empezamos a tener muchísima, muchísima intimidad, como que me volví adicta a él y él se volvió adicta a mí, nos llevábamos súper chido. En verdad yo sentía que todo, todo era él, todo era él. Y pues nada, mi mamá se empezó a dar cuenta como que yo estaba cambiando, como que ella compraba jabón íntimo, como que ella compraba tanguillas, como que ya saben, uno empieza a cambiar toda. Y no es como que el cuerpo te delate, sino que uno se delata con sus acciones. Y me empezó a decir, se me hace que tú ya entregaste el tesorito. Y yo así de, esto es mal mamá, esto es mal tu cabeza. Lo único que te pido es que uses condón. Uses o no uses condón, te pueden pegar una enfermedad. Y tú lo sabes. Y yo así de, uy sí, 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 lo sé mamá, sí. Pero obviamente yo súper amaba a este güey, me encantaba y yo creía ciegamente en él. Porque yo no veía, o sea, en verdad yo lo veía, lo inspeccionaba y jamás, jamás le vi nada malo. Así es que aquí empieza mi terror. Me empecé a dar cuenta que me daba mucha comezón. Me empecé a dar cuenta que me salía flujo. Me empecé a dar cuenta que el dolor era diferente. Estaba yo cambiando bastante y dije, de seguro estoy teniendo relaciones muy, muy seguido. Y esto está haciendo que yo, pues tenga estos efectos secundarios. Me sentía súper rara y le dije a él, ¿sabes qué amor? Me siento rara y me dijo, ¿sabes cuál es la solución? No tener relaciones cuando estás en tu menstruación. Y yo así de, tienes mucha razón. Vean, vean qué estupidez tenemos las mujeres. Entonces mi mamá, esas personas que siempre, siempre va al ginecólogo, al dentista. O sea, siempre se anda cuidando como que en este aspecto de la salud muchísimo. Y va cada uno de los especialistas a los que, pues mucha gente no suele visitar. Y ese día me dijo, oye hija, este, voy a ir al ginecólogo. ¿Vamos? O sea, las mamás no son tontas. Las mamás no son tontas y ella ya sabía perfectamente o tenía su sexto sentido muy desarrollado. Y sabía que ella ya andaba en el cuchi plancheo. Y yo le dije, ¿cómo pa' qué lleva? No, pues para que te hagan el papá Nicolau, mi niña. Mamá, yo no necesito hacer eso. El papá Nicolau se hace, o a personas ya muy grandes, o a personas que ya tuvieron relaciones sexuales. Estúpidamente yo le dije eso. Vean mi falta, mi falta, mi falta de información. Ella me lo volvió a decir así súper recalcado. ¿Estás segura que no quieres ir? No mamá, para nada. ¿Tú, tú a qué vas a ir o qué onda, mamá? No, pues me voy a hacer el papá Nicolau, cada año me lo hago, cada año voy al doctor, cada año estoy revisándome porque pues hay enfermedades silenciosas. Yo no, no mamá, pues yo pa' qué voy. Yo no, 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 yo no, no necesito ir al ginecólogo. Uy, mamá, yo pa' ir al ginecólogo necesito mucho, mucho tiempo. Y pues ya mi mamá como que se quedó así de, ah, sí, órale. Pero, o sea, nunca me decía, ay, ya lo sé, doctora. Pues porque obviamente lo iba a negar, lo iba a negar. Pero yo dije, pues apenas voy empezando. Además este chavo es mi único novio, él me es fiel. Y pues yo seguía dándole vuelo a la hilacha y todo. Total, pasaron las semanas y mi mamá regresó y me dijo todo salió súper bien de mis estudios. Estoy en perfectas condiciones. O sea, mi mamá siempre era como que muy metódica con este tipo de cosas. Y a mí pues me daba X porque pues nunca había dado al ginecólogo más que cuando empecé a menstruar. Para esto, ¿te acuerdas que te había dicho que ya tenía como que unos síntomas medio raros allá abajito? Pues estos síntomas seguían y seguían y seguían. Y yo como que no les hacía mucho caso, pero cuando era de olores extraños, de olores diferentes, pues mi novio me decía, ¿sabes qué? Hueles muy raro. Oye, ¿no te bañaste? Y como que ese tipo de comentarios a mí me estaban lastimando y me hacía sentir súper, súper mal. Me hacía sentir como que yo era la apestosa, como que la chava que no se bañaba. Pero en verdad yo tenía hasta más, hasta más limpieza en mi persona que nunca. O sea, antes de tener relaciones me limpiaba, después me limpiaba. O sea, pero ya era un olor que no. O sea, que ya todo el tiempo me acompañaba. Me daban unas comisiones horribles. Yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? De seguro es el jabón. O sea, en todos lados pensaba que yo estaba haciéndome daño, pero no me daba cuenta que el que me estaba haciendo daño era él. Y pues nada, ya después cuando mi detonante más triste y más sacado de onda que tuve, fue que una vez me empezó a salir muchísima sangre y yo le dije, es que esto no es normal. Él pensó que estaba en mi periodo y me di cuenta que la sangre no veía de dónde tiene que venir. Bueno, ya yo llegué a mi casa, me puse a llorar, me puse a revisarme con un espejo. No sé si alguien lo ha hecho, pero yo sí ese día lo hice. Y me puse a revisarme y, oh sorpresa. Tenía como que muchas pequitas, pero no pequitas así puntitos, no. Eran unas pequitas gorditas, a lo que se conoce como verrugas. Tenía bastantes, bastantes, y yo dije, ¿qué what the fuck es esto? Me puse muy nerviosa. En ese momento mi mamá me tocó la puerta y decidí, hey, vamos a cenar. No recuerdo por qué me tocó la puerta y yo estaba llorando. Estaba llorando, mi mamá me dijo, ¿estás bien? Sí, estoy súper bien. Cené, o sea, yo estaba en otro planeta, no me podía sacar la imagen que había visto en el espejo de mi cabeza. No sabía qué hacer. Yo pensé que si le decía a mi novio me iba a decir que yo estuve con otra persona. No, o sea, estaba totalmente bloqueada. No sabía a quién preguntarle, no sabía a quién decirle. Y pues al otro día me fui a la escuela y me llevé mi dinero que tenía ahorrado. Después de que salí de la escuela decidí pasar a uno de estos consultorios que te cobran muy barato por darte una consulta. Y pues ahí me atendió una doctora y me dijo que pues ella no me podía como que revisar porque yo tenía que ir con un especialista que era ginecología. Y yo así de, pero cómo, o sea, sí, mira, te voy a dar una dirección y tú vas y preguntas y ahí te van a revisar y te van a decir qué es lo que tienes porque yo soy un médico general. Yo así de, ah, no, pues chido, gracias, ¿cuánto es por la consulta? Pues nada, fui a ese hospital donde ella me dijo que había una ginecóloga y pues nada, la consulta valía 800 pesos. O sea, ¿yo de dónde iba a sacar 800 pesos para que me revisara y me dijera que era lo que tenía? Pues le mentí a mi mamá, le dije que me habían pedido unos libros en la escuela, que tenía que pagar copias, ya saben todo. Obviamente mi mamá soltó el dinero y me dijo, sí, no te preocupes, yo te coopero para tus estudios porque pues yo sacaba buenas calificaciones. Pues ahí me ves al otro día yendo al hospital. Pagué la consulta, me dijo la doctora, ¿sabes qué? Te necesito hacer un papanicolao, te necesito hacer una colposcopía porque vienes fatal, o sea, ya traes verrugas, ya traes flujo, ya traes sangre, traes muchísimas cosas. Yo así como que, o sea, no exprime tantito, o sea, tiene como cuatro o tres meses que acabo de iniciar mi vida sexual y ya me está diciendo que necesito hacerme muchos exámenes. Sí, mira, pues es que, o sea, tú ya traes algo que yo estoy viendo a simple vista y necesito hacer estudios para decirte qué es lo que tienes. Y yo así de, o sea, como no me puede dar una pastilla y ahí ya se me quita. No, o sea, tengo que hacer colposcopía, tengo que hacer papanicolao y tengo que ver si tengo que hacerte una biopsia. Y yo así de, ¿y cuánto cuesta eso? En total, de todo lo que me tenía que hacer estudios, solo estudios sin tratamiento, eran como tres mil pesos. Y yo así de, santa madre de Dios, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Si con ochocientos varos de un libro, pues ya estafé a mi jefa, ¿no? O sea, no, no, no. Yo le dije, es que no puedo, es que me dijo, es que tu salud está de por medio, estás muy chavita y tú no sabes todo lo que te puede causar un virus del papiloma. Tú traes un cuadro de virus de papiloma aparentemente. O sea, no te puedo dar un diagnóstico hasta yo no tener resultados del laboratorio. Obviamente yo me puse a llorar y le dije que no sabía de dónde iba a sacar dinero. Ella me aconsejó que fuera a hablar con mis papás, que les dijera la verdad, que no iba a ser nada malo. Entonces yo todavía le dije, pero no estoy embarazada, ¿verdad? Y ella así como que, güey, o sea, ¿sí te das cuenta lo que te estoy diciendo? O sea, ella me dijo, si quieres te hacemos una prueba de embarazo. No, 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 o sea, pues yo necesito hablar con mis papás. Pues nada, llegué a mi casa súper bajoneada, no sabía qué decirle a mis papás. En verdad, en verdad tenía el hijo atravesado. O sea, fue así como que, ey, mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Y yo así de, no, pues la escuela está chingón, pero la que está de la chingada soy yo. Y me dijo, ¿qué pasó? Este, mamá, es que necesito hablar con ustedes, no sé cómo lo vayan a tomar, pero es que... Ay, no, mamá, mejor nada más te lo digo a ti, ¿va? A mi papá luego. Y ella así de, pues nada más estoy yo aquí, ¿no? Mamá, es que pues yo ya tengo relaciones con mi novio, y pues la verdad es que yo me siento muy bien con él, todo de maravilla. Yo pensé que en ese momento mi mamá me iba a regañar y me dijo, me da mucho gusto, hija, felicidades, ¿cómo te sientes? O sea, mi mamá, pues lo veo de la manera más tranquila, más hermosa, y yo así de, es que ese no es el punto, mamá. El punto es que ando... Pues sí, tenía muchísima pena, pero le tuve que decir a mi mamá que, pues había ido al ginecólogo, que me había dicho que tenía que hacerme el papanicolado, y que por los síntomas que traía, pues yo presentaba algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Mi jefa fue así de, ¿qué? O sea, ¿cómo? Yo a mi edad no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual, yo a mi edad no tengo nada, o sea, ¿cómo puedo creer que tú, si en una merda de edad, tengas ese tipo de cuestiones, y yo así de, mamá, relájate, o sea, estoy yendo al doctor, eh, no me... Es que sí, pero ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué mamá sí me cuidé? Todo el tiempo, o sea, me empezó a bombardear con un chorro de preguntas que yo ni sabía ni cómo contestarle, ni cómo decirle. Créeme que en ese momento hubiera decidido mejor haberme embarazado que, a ver, no sé, he estado sospechosa de algún caso de virus de papiloma, no sé, de sífilis, no, en verdad no sabía realmente lo que yo tenía. Pues nada, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues llévame donde te fuiste a tratar, o quieres que te lleve a la ginecóloga, ¿qué vamos a hacer? No, mamá, pues es que ya me dieron un estimado de 3 mil pesos, y me dijo, pues claro, esos estudios son muy caros, y obviamente el tratamiento, todo, tenemos que pedirle dinero a tu papá, y yo así de, no, oh my god, a mi papá no le vamos a pedir dinero. Pues, ¿de dónde quieres que saquemos? Mamá, es que me tienes que ayudar. Sí, sí te voy a ayudar, pero no te voy a solapar lo que estás haciendo. Pues dicho y hecho, en la noche esperamos a mi papá, ya saben, ahí sentadas en la sala y me dijo, ¿sabes qué, hija? ¿Qué quieres? Pues quiero que platiquemos, papá. ¿Y ya qué quieres que platiquemos? Ándale, dile a tu padre, y yo así de, pues ya, desembuché, ya saben, el cuento del novio, de bla, 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 y mi papá así de, no, es que no lo puedo creer, es que ¿por qué lo hiciste? ¿por qué esto? Y mi mamá así como que lo frenó, me ayudó, y me dijo, ¿sabes qué, ahorita no hay que preguntarle por qué hay que actuar? O sea, no sabemos qué es lo que tenga esta niña, y pues la doctora ya le mandó a hacer estudios. Mañana tenemos cita, mañana voy a ir con ella. ¡No! ¡No vas! ¡Vamos! diría el otro. Y yo así de, no, papá, pues es que es una ginecóloga. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues al otro día, ahí nos tienen en el consultorio, a los tres. O sea, a los tres, no lo puedo creer. Estábamos ahí sentados esperando la doctora, al momento de que me hizo el estudio, pues obviamente por privacidad les pidió que se saliera, pero si por ellos fuera, ahí hubieran estado viendo lo que yo tenía entre las piernas. Y pues nada, o sea, me hizo el papanicolao y me dijo, ¿sabes qué, te voy a hacer un estudio donde me va a revelar si tienes lesiones por virus del papiloma? El pinche estudio me dolió hasta el alma. Me dolió hasta el alma. Y pues sí, en ese momento salió que yo tenía virus del papiloma apenas, apenas en el cuello, así poquito. Le marcó, te ponen como un líquido. Pues todos estos tipos de estudios son dolorosos, en verdad. La biopsia me dolió hasta el alma, pero pues ahí, la verdad, en ese momento pedí que entrara mi mamá, estuvo conmigo, me tomó el brazo. No fue así como que, ay, a ver, déjeme ver cómo se le ve allá abajo. No, o sea, mi jefa muy tranquila, me tomó de la mano, del brazo, me estuvo apoyando en todo momento, pero el que estaba bien enojado allá afuera en la sala de espera era mi papá. Obviamente la ginecóloga ya me había preguntado cuántas parejas había tenido, con cuántos había estado, o sea, todo este show. Y yo le dije, pues nada más con una. Y me dijo, es súper fácil de detectar, mi niña. Platica con él, dile lo que estás pasando. Y pues, obviamente, él es el que te contagió. Si tú estás diciendo la verdad, si él solamente fue tu pareja, pues, obviamente, él te contagió. Él tiene que tener un tratamiento porque de nada sirve que tú lleves el tratamiento, de nada sirve que tú estés luchando porque ya no tengas este tipo de lesiones, porque vamos a ver a la larga si hay que hacer otro tipo de tratamiento. Pero mira, por lo mientras, dile a él que tiene que tratarse. Hasta ahí todo bien, hasta que lo vi. O sea, lo vi y yo había dejado varios días pasar, no nos hayamos visto. Y estos temas no se hablan ni por WhatsApp, o sea, no. O sea, hablan en persona, en directo, viéndolo a los ojos. Le dije la onda como estaba. Y este estúpido me empezó a decir que yo era una promiscua, que era una loca, que así como yo le había dado el tesorito, pues, también se lo había dado a otro. Me empezó a atacar y me empezó a decir que, pues, él no tenía nada. Que realmente la apestada, así me lo dijo. La apestada era yo. La contagiada era yo. Y yo así de, o sea, güey, fuiste el primero. Siempre has sido el primero. Pero es con el único, no, no, no entiendo por qué me tratas así. No, es que yo no. O sea, yo no tengo nada. Fue tan cínico que hasta se lo bajó. Y me dijo, mira, yo no tengo nada. Fíjate, fíjate. A ver, mírale bien. Lo dejé pasar. Me fui a mi casa, regresé, estuve llorando. Mi mamá me dijo que no valía la pena, que al final de cuentas era mi decisión. Pero que si yo iba a estar con él, tenía que tomar tratamiento porque no iba a ser nada, nada favorable que yo estuviera cada rato metiéndome con él. Y seguía infectándome, infectándome, infectándome. Si al final de cuentas, él era el que estaba contagiado de mí. Y yo de él. O sea, era un ciclo vicioso. Pues nada, mi papá no me seguía hablando, todo tranquilo. Me dieron mis resultados y pues sí. Evidentemente era BPH. Estuve en un tratamiento de 3, 4 meses. Y pues todo normal. Este estúpido jamás me volvió a hablar. Este estúpido jamás me volvió a contactar. Y qué bueno, y qué bueno. Pero yo le avisé y se me hace muy mala onda que ahorita ya tiene novia en Instagram, novia en Facebook. Porque así, o sea, ya nada más se destapan y a todo mundo aman, a todo mundo quieren. Y anda infectando a más chicas. Por un momento pensé en ponerle, ay, no se junten con él, no se acuesten con él porque tiene BPH. Pero se me hace muy, muy mala onda hacer eso. Pero la historia no termina aquí, cariños. Todo empezó a fluir, todo estaba súper bien en casa, estábamos súper alegres. Mi papá ya se le había bajado el enojo, me dijo que lo más importante era mi salud y que había salido. Obviamente pagó todo mi tratamiento, fue carísimo, por cierto, carísimo. O sea, si ustedes no saben qué es tener BPH en dinero, es carísimo. Y si vas a una dependencia, no sé, al seguro o algo así, te tardan muchísimo en atender. Pero pues ya, yo ya estaba limpia. Este güey jamás me volvió a llamar, jamás me volvió a contactar. Y obviamente yo agradezco muchísimo. Hasta la fecha no tengo novio, hasta la fecha no tengo ninguna intención como que de andar con alguien. Pero pues ya, o sea, ya había pasado lo peor. Y llegó mi mamá. Llegó mi mamá y me dijo, ¿sabes qué? Te falta un mes para hacerte tu papá Nicolau. Vamos juntas a tu doctora, a mi doctora, ¿cómo le hacemos? Y yo así de, pues como quieras, ma. O sea, ya se nos hacía como que algo muy natural. Ya no nos ocultábamos nada. O sea, más que nada yo. Ella nunca me ocultó nada. Y pues nada, nos fuimos a nuestro chequeo. Y pues nos hicieron el papá Nicolau. Y nos dijeron, ¿saben qué? Después de unos días les vamos a dar los resultados. Y nosotros, ah, ok. Y pues nos fuimos. O sea, sin miedo al éxito nos fuimos y todo. Regresamos a nuestra cita. Y pues obviamente son consultas separadas. Yo entré primero. La doctora me dijo, ¿todo bien contigo? ¿Funcionó realmente tu tratamiento? Me da mucho gusto que sigas bien. Por favor, o sea, recuerda que el condón no te limita a que te dé BPH. O sea, tienes que fijarte bien con quién estás. Por favor, focos rojos, total. Ya eras como por demás. Yo ya tenía pinche doctorado en BPH, ¿no? O sea, salgo, entra mi mamá y se tardó bastante. O sea, se tardaron bastante tiempo. Sale mi mamá con unos ojos así hinchadísimos. Hagan de cuenta que le habían dado un jodidazo en el ojo. Y yo así de, ma, ¿estás bien? Ma, ¿qué tienes? Vamos a la casa. Y yo así de, no, mames. Pues ya nos subimos al carro. Iba manejando. Iba llore, llore. Y yo, mamá, no llores. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué te dijo la doctora? Hija, es que, es que, es que, no. Es que tenemos que llegar a la casa. Total, llegamos a la casa. La casa me empezó a decir que la doctora le dijo que en sus resultados ella había salido positiva para BPH. O sea, ella en su vida había tenido una enfermedad de transición sexual. Yo estaba llorando, me estaba diciendo que, pues, todo esto era mi culpa, que todo esto era cuestión mía. Y yo así de, güey, o sea, jefa, yo no me acosté contigo. O sea, no hables tus cosas. No, es que no es eso. Ya me explicó la doctora que nos pudimos haber contagiado cuando tú te infectaste de BPH. Y yo así de, pero, o sea, ¿cómo? O sea, no, no entiendo. ¿Cómo, cómo es que yo me contagié? ¿Cómo? Y lo más posible y lo más probable es que tu papá también lo tenga. No sé, ¿cómo no tuviste cuidado? Aquí arriba apareces, ¿vale? Para que no, no digas que no, no te hicimos caso. Bueno, no te hice porque estoy yo solita. Bueno, siguiendo con la historia, pues, obviamente mi mamá se puso súper mega chucky. Mi papá estaba ya con nosotros, estaba escuchando todas las cosas que nos tenía que decir sobre lo que habían hablado con el doctor y todo este pex. Y, pues, la doctora le explicó que evidentemente ya estaba contagiada de BPH. Pero, ojo, ojo para todas y todos aquellos que están escuchando este chisme. No nos contagiamos, bueno, ellos, yo sí. Ellos, mis papás, no se contagiaron por vía sexual. No, o sea, lo más insólito es que pudieron contagiarse de diversas maneras. Y aquí te las voy a enumerar. Número uno, por usar el mismo jabón para bañarte. Número dos, por usar el mismo zacate o rozar tu zacate con el de familiares, puedes contagiarlo de BPH. Número tres, por besarlos en la boca. Obviamente con mis papás no aplican, ¿no? Pero bueno, eso es cuando te aparece algo en la boca. Número cuatro, por usar toallas en la familia. O sea, no tener su toalla cada quien. Mi mamá, en este caso, teníamos toallas, diario las lavaba y cada quien usaba la que cayera, aunque las laves. Necesitan estar a temperaturas muy, muy altas para que el virus no prevalezca ahí. Pero, pues, bueno, ya saben, los virus siempre buscan, buscan estar en cualquier lado, en cualquier superficie. Pude haberse contagiado en una alberca, pudimos habernos contagiado en el inodoro, en cualquier lado. Pero ahora la cuestión era de que, yo hablo en plural porque, pues, ya sabemos que papá también tenía el virus, pero en ese momento papá no tenía tampoco síntomas, mamá no tenía síntomas. Si mamá nos hubiera hecho la prueba, no nos hubiéramos dado cuenta que también ellos estaban infectados y fue por causa mía, pero fue implícito. O sea, no lo hice como con dolor, como que me froté ahí, no. O sea, todo fue implícito. Obviamente, sin querer, me los llevé al baile. O sea, me los llevé al baile horrible. Mi mamá estaba llorando inconsolable. Estaba súper enojada conmigo. Mi papá siempre lo entendió y me dijo, ¿sabes qué? Pues esto pudo haber pasado a cualquiera. Tenemos que superarlo. Tenemos que tomar tratamiento. Y otra vez mi mamá tomó tratamiento. Mi papá tomó tratamiento y nos dijo la ginecóloga a nosotras que teníamos que seguir haciendo la prueba, pero cada seis meses porque necesitábamos ver si ya no salía esto una y otra y otra vez. Gracias a Dios no necesitamos cirugía, no necesitamos quimioterapia, radioterapia, nada, porque se atendió a tiempo, chicas. Recuerden que tienes que atenderte a tiempo. Recuerda que tienes que ir al doctor. Yo sé que a lo mejor a veces nos da pereza, nos da miedo, pero en verdad, chicas, vayan al doctor porque hasta pueden infectar a sus niños y a sus niñas en sus casas. Cuídense mucho. Les mando un beso.